Coexma SRL es sinónimo de prestigio y seguridad para su negocio. Somos una empresa innovadora, destacándose en ofrecer lo mejor en productos exclusivos. Contamos con las mejores marcas internacionales, disponiendo de una gran línea de productos mobiliarios en el rubro corporativo, buscando siempre la eficiencia en la disposición de espacios y asegurando un estándar de calidad. Somos una de las principales empresas destacadas por nuestra trayectoria en los rubros de refrigeraciones y equipos gastronómicos. De esa forma traemos ventaja al cliente, con productos de calidad, buenos precios y garantía total. Con más de 23 años de trayectoria en el mercado, contamos con la mejor infraestructura y profesionales totalmente calificados. Actualmente contamos con dos frondosos locales de atención al cliente, en donde disponemos de showroom con todos los productos y equipamientos mobiliarios que comercializamos. Nuestra casa matriz se encuentra en Ciudad del Este. También tenemos una sucursal en Asunción, Coexma SRL. Pensando siempre en expandirse y así poder acaparar todo el territorio nacional posible y llevar sus productos o servicios a cada rincón del país, cuenta con dos superdepósitos totalmente surtidos, con su infinita gama de variedad de mobiliarios y productos de refrigeración y gastronomía. Coexma es una empresa certificada por la ISO 9001, hoy en día consolidados y en crecimiento constante, prestando los mejores servicios con el compromiso para proceder desde el desarrollo del diseño hasta la entrega final del producto, utilizando nuestros años de experiencia en la elaboración de ambientes personalizados, a manera de utilizar espacio y cumplir con el propósito de brindar bienestar con calidad, marcando así la diferencia a nivel país. Coexma SRL. Creando ambientes corporativos desde 1998. 2998.